Acerca precisamente de los niños, ¿cuántos son maestros aquí de Escuela Dominical? Los bendigo en esta noche. ¿Cuántos se gozan de ser maestros de Escuela Dominical? ¿Amén? ¿Cuántos? A veces dicen, ay, como que, ¿verdad? Está pesado ser maestro de Escuela Dominical. En una ocasión, una maestra le pregunta a los niños, niños, ¿ustedes saben cómo podemos llegar al cielo? Entonces, un niño le dice, oh, yo, 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 yo sé maestro, yo sé cómo. Le dice, ¿cómo? Le dice, pues, portándome bien, voy a ir al cielo. Y luego le dice la maestra, ah, muy bien. Yo, 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 yo sé cómo, maestro, vamos a llegar al cielo. Dice, ¿cómo, mijo, cómo? Dice, pues, no pegándole a mi hermanito. Dice el maestro, oh, muy bien. Y dice otro niño, yo, 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 maestra, yo, yo, yo. ¿Cómo? Pon muriéndose, maestra. ¿Cómo? Tan lindos que son nuestros niños, ¿verdad? Pero es una gran verdad. Necesitamos morir al pecado para poder ir a Cristo. Entonces dicen, amén. Y en esta noche le voy a hablar de un tema muy especial, amén, que es, ah, ¿cómo coqueteamos con el mundo? ¿Sabe qué es coquetear? Ahora resulta que no sabe. No sabe qué es coquetear. ¿Verdad? Vamos a hablar cómo los cristianos hoy en estos tiempos coqueteamos con el mundo. ¿Cuántos le alaban? Amén. Si se está durmiendo también lo voy a parar acá. ¿Vale? Amén. Yo sé que son temas que a veces no nos gusta mucho escuchar, aun cuando yo el Señor me lo estaba dando y lo estaba escribiendo anoche. Dice, ay, Señor, cómo estamos lejos de tu amor, de tu voluntad. Amén. Y leyendo el libro de Santiago, ¿cuántos han leído el libro de Santiago? Se lo recomiendo, amén. Porque el libro de Santiago, Santiago es un personaje amante de su fe. Santiago es un personaje que habla a los cristianos de una manera bien especial y bien tremenda, amén. Que nos habla de aquellos hermanos y cristianos que nos decimos inconstantes en todos nuestros caminos. ¿Cuántos le alaban? ¿Qué es eso? No sé qué quiere decir eso. Pues ahorita le voy a decir qué quiere decir eso. ¿Cuántos de ustedes antes de venir al culto buscaron un pretexto así como que le doliera la cabeza, le doliera la panza para no ir al culto? O que su hijo le dijera, ay, mamá, me siento, ay, no, no vamos a ir al culto porque si se siente mal el niño. ¿Verdad? ¿Cuántos hubiéramos en esta hora si hubiera llegado algo o alguien a tu casa hubiera tocado y tenía años que no lo miraba? ¿Sabes qué? Me quedo, no voy al culto. Y cancelas esa cita que tú tienes con tu Dios. ¿Cuántos hemos cancelado citas con nuestro Dios? Muchos hemos cancelado. Y por eso una vez, amado, realmente no estamos tan seguros de lo que somos. Amén. Muchas veces realmente estamos muy lejos de ser cristianos. Amén. Y en esta noche vamos a ver en qué área nosotros nos convertimos coqueteando al mundo. Y después ya somos iguales que los del mundo. Nadie nos identifica como cristianos. Nadie nos identifica. Esto lo predicamos mucho, lo enseñamos mucho en la escuela dominical acerca de nuestra fe. Acerca de lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Acerca de lo que Dios demanda de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros esposos, de las esposas. De lo que Dios demanda en nuestras vidas. Se nos olvida. Pensamos el que venir a sentarnos y ya cumplimos. Y no. Esto es mucho más que esto. Amén. Los cristianos hacemos grandes afirmaciones de que Jesucristo vive en nuestras vidas. Amén. Pero a menudo somos culpables y contradecimos con nuestra conducta. Decimos una cosa y nuestra conducta es otra. Amén. Afirmamos que confiamos en la verdad de Dios y que somos su pueblo. Pero nos aferramos a este mundo. A vivir lo que el mundo nos ofrece. A imitar lo que el mundo nos da. Anhelamos las cosas del mundo. Compartí el sábado con los jóvenes un versículo que hice en Primera de Juan. Decir, si tú amas al mundo, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasa si tú amas al mundo? Abril, ¿qué dijimos? ¿Verdad? Que el amor de Dios no está en nosotros. Pastora, pero yo no lo amo. Sí. Ahorita vamos a ver varias áreas en nuestras vidas. ¿Cómo nos habituamos a este mundo? Cuando contradecimos lo que dice la Biblia, la Biblia dice que no somos de este mundo. Estamos de paso. Estamos ahí, pero hemos sido apartados porque el Señor dice que debemos de ser santos. Debemos de vivir en santidad. Pastora, pero es muy difícil. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, tú podrás ser un vencedor. Me daba mucho gusto el domingo ver a un joven quebrantado, ¿sí? Y tuvimos que orar por él y todo. Le decía, siento un hueco en mi corazón, pastora. Porque ayer usted dijo que si amamos al mundo, no somos de Dios. Y yo siento que amo muchas cosas del mundo. Y me siento hueco. Le digo, gloria a Dios. Porque Dios te reveló. Amén. Y esto es lo que necesitamos el pueblo de Dios en estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? No es suficiente hablar de la fe cristiana. Si no hay que vivir tu fe. El domingo hablamos de esa fe. Amén. ¿Qué es fe? Ya se les olvidó a ver escuela dominical. ¿Qué es fe? Alguien dígame un punto. ¿Qué es fe? Norma, tú vienes de la escuela dominical. Perseverar, perseverar. Diga la palabra perseverar. Seguir adelante. No estar quieto. Seguir buscando cada día más de Dios. Anhelando su presencia. Digan esta noche, te anhelo Señor. Dígaselo al que está a su lado. Neco al Señor en mi vida. Tengo hambre del Señor. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Aleluya. Lo felicito por estar en esta noche aquí. Muchos a veces culpamos al diablo. Es que el diablo se metió y mire me cerró la puerta. Mentira del diablo. Hay veces que el diablo no tiene nada que ver en ese asunto. El diablo seduce. El diablo nos invita. Pero tú tomas la decisión. Amén. El diablo siempre está listo para robar, hurtar y destruir el propósito de Dios. Pero tú tomas la decisión en tu vida. Él es nuestro mejor enemigo. Sí, sí, sí lo es. Amén. Aleluya. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Vamos a ver algunas escrituras bien tremendas en esta noche. Santiago 1.13, Alan, si me lo puedes poner en esta versión. Aleluya. Yo lo invito que en esta semana, amados, lea el libro de Santiago. Amén. Léalo. Amén. Y si Dios me permite el otro miércoles ministrar, vamos a compartir mucho de Santiago. Pero léalo en su casa. Amén. Y Santiago nos hace ver una evaluación en nuestra vida. Santiago evalúa tu vida espiritual. Santiago te dice lo que debes de ser como hijo de Dios. Santiago te enseña a ver cómo está tu fe. Amén. O eres o no eres. Sí, es un libro muy, muy especial. Y dice así, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Perdón, 13, 13, 13. Que nadie. 13. 13. 1.13. Ok. Que nadie al ser tentado diga, ¿qué dice? Es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. ¿Qué sigue? Alan, el que sigue. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo… ¿Qué? Ahí vamos a ver. ¿Qué? Nuestros malos deseos. Pregúntele que está a su lado. ¿Tú tienes malos deseos? No parece, ¿eh? ¿Tienes malos deseos? Sí. Todos somos tentados. Amén. Sigue más adelante, amado. 15. Dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra que el pecado y el pecado y una vez que ha sido consumado, que da luz a muerte. Dígale al que está a su lado, ¿sabes qué? El pecado produce muerte. Aleluya. Oiga, hoy en estos tiempos es tan fácil practicar el pecado. Tan fácil. Hoy en estos tiempos hay muchas cosas que ya al cristianismo no le llama pecado. Ya no. Ya no es pecado, digamos, ser amantes de ver televisión. Cuando en otros tiempos era pecado ver tele. Yo pienso, ¿por qué si antes era pecado ver la tele? Oiga, yo veía el chavo y era pecado. Ahora que la tele está más corrompida, que ahora que está más sucia la tele, no es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes no había tanta cochinada como hoy. Hoy en cuanto tú la aprendes, todo es pornografía. Toda la televisión, aún las caricaturas, aún los programas más sanos. Hermano, es pecado. Yo le dejo esto de tarea. ¿Es pecado la televisión o no es pecado? Amén. Oiga, hay personas que empezamos a tener una charla por el Facebook. Conozco matrimonios que se han destruido por causa del fe. El adulterio ha llegado a los matrimonios. Se nos hace tan fácil decirle a alguien que sea mi amigo, que sea mi amiga. Es tan fácil ahora en estos tiempos. Es tan fácil para nuestros jóvenes ahora poder accesar a una página de pornografía. Oiga, ¿por qué deje aquí a los niños? Porque ellos deben de saber estas cosas. No están excluidos. Si ellos ya usan la computadora en casa, créamelo, que en cualquier momento alguien le va a decir que le haga clip aquí a unas mujeres que ahí se le van a aparecer. Y él le va a poner que sí, sin querer. Pensamos que todo se puede manejar. Pensamos que cada uno y yo decimos, yo sé mis límites. Yo sé hasta dónde. ¿Hasta dónde? Oigan, a veces entro a las 12 de la noche a ver quién está conectado y muchos de la iglesia están conectados. Esta noche, yo digo, este varón, esta mujer, este joven, debería, en vez de estar, debería de estar orando. ¿Qué bonito sería esto? El hombre solo empieza a ver algunas imágenes muy superficiales, pero esto puede producirte, llevarte al pecado. Ahora es tan fácil. Hay tantas curiosidades el día de hoy. Están tantas cosas abiertas para poder pecar, amado hermano. Amén. Uno de los peligros es cuando tú abandonas la oración. Diga la palabra oración. A lo mejor hoy algunos no oraron. Dijeron, al cabo ya hay culto, ahorita oro, ahí me repongo. Hay cargo. Hay cargas con todo. Arrepiéntete, amado hermano. Por eso aquí traes todos los chamucos y no puedes vender el Espíritu Santo por todos los demonios que traes ahí. Tú tienes que orar. No debes de abandonar la oración. No la debes de abandonar. No la debes de usar así como que, primero hago esto y luego la oración. En tu vida la oración debe de ser el número uno. Amén. Tenemos que recuperarnos en esto. Tenemos, hermanos. Muchas veces pensamos y poco a poco, amados hermanos, empezamos a desviarnos del amor del Señor. Y empezamos a coquetearle al pecado. Amén. Pensamos que el acudir a veces a lugares. Fíjese, quiero que leamos un proverbios. ¿Cuántos les gustan los proverbios? Vamos a ver qué dice Proverbios 4.24, por favor, Alan. Proverbios 4.24. Fíjese nada más. ¿Cómo en las veces nosotros nos envolvemos entre nuestras amistades y cuando nosotros no debemos de estar en esos lugares? Fíjese lo que dice ahí. Aleja de tu boca, ¿qué? La perversidad. Dice, aparta de tus labios las palabras corruptas. Cuatro, cuatro, ahora Proverbio 1.10. Proverbios 1.10. Fíjese lo que dice este Proverbios. Proverbios 1.10. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, ¿qué dice? No vayas con ellos. Fíjese, amados, jóvenes, jóvenes. Amén. No vayas con ellos. ¿Cuántos de nosotros en a veces, amados, nos juntamos con personas en casas ajenas, aunque son nuestros familiares y estamos en una fiesta rodeado de vino? De, bueno, yo no tomo, pastora. Pero tú estás ahí, dice, aléjate de ellos. Pero, pastora, son mis amigos de la escuela o son mis, mi, mi, mi compadre. Tercero, tú tienes que alejarte de ellos. Si alguien en tu trabajo, en donde tú estás como hijo de Dios, alguien está hablando, tú tienes que alejarte de ellos. Debemos huir, aborrecer las cosas que ellos hacen. Debemos de amar al que peca, al que, pero debemos de separarnos cuando ellos no quieren nada con el Señor. ¿Sí? Debemos de huir. ¿Sí? El trabajo del diablo es seducirnos para que caigamos. Amén. Pensamos, bueno, yo sé ubicarme, yo, yo sé hasta dónde voy a llegar. ¿Cuántos hemos usado esta palabra? Yo sé hasta dónde llego, mamá. Yo sé, papá, yo sé lo que tengo que hacer. Pero el diablo siempre está seduciéndonos para que nosotros caigamos. Amén. Y a veces decimos, es que el diablo me engañó. No, amado hermano, el diablo no nos engaña. Amén. Nosotros mismos nos engañamos. ¿Sí? Porque el diablo, amados, él va a acudir a las personas débiles. De verdad. ¿Sí? Muchas veces cuando vea un cristiano fuerte, ¿sabe qué? Él va a huir y se le va a parar enfrente. Él va a buscar a aquellos débiles, aquellos que les gusta. Decir, ay, dime, dime, sí, para huirte. ¿Sí? ¿Cuántos hemos, a veces, fallado al Señor? Y el diablo dice, no, pues el Señor te perdona. ¿Verdad? Ay, qué triste, ¿verdad? Que dentro de nosotros dicen, bueno, el Señor me va a perdonar. Señor, perdóname. Qué tontería. Cuando afectamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros le hemos puesto una pausa a Dios? Pup. Pausa. Ahí espérate, Dios. Ahí espérate. Hoy no. ¿Sí? ¿Cuántos hemos perdido, amados? ¿Sí? Hemos perdido ese amor a nuestro Señor. Ahorita más adelante voy a hablar de esto. A veces nosotros cometemos un error. Decimos, yo sé que estoy pecando, yo sé que estoy haciendo mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí, incluyéndome yo, sabemos que hay algo que no le agrada a Dios en nuestra vida si lo seguimos haciendo? Y sabemos que estamos mal. Y dice la palabra del Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nos lo dijeron hace dos domingos. Hermanos, ¿tú y yo estamos en pecados ahorita? Sí. ¿Y quieres seguir en esa condición poniéndole pausa al Señor? Coqueteándole al mundo diciendo, aló. Y luego el domingo, aló. Y con nuestras actitudes. Yo no sé, pero ¿cuántos de nosotros podemos decir? El Señor es mi fuerza, mi fortaleza en esos momentos difíciles de tentación. Fíjese. A veces tomamos, nos llamamos, tomamos recreo ya. Ya llamamos un recreo a los cristianos. Esto es muy triste. Amén. De tomar a Dios en a veces como juego. Amén. Esto es muy triste, es muy lamentable. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar en este preciso momento cuando perdimos esa virginidad espiritual con Dios? Cuando perdimos ese momento cuando Dios puso sus ojos sobre nosotros, cuando tú te comprometiste con Él. Cuando tú te acercas y dice Señor, yo me comprometo contigo, yo iré Señor, yo haré, yo te serviré. ¿Cuánto recuerdan en este momento? ¿Cuánto lo recuerda? ¿Cuánto lo recuerda? Es importante que lo recordemos, amado. ¿Sí? Cuando Dios te salvó y te lavó. Amén. Y a veces andamos, amado, deseando las cosas del mundo. ¿Cuánto no vemos cuando nos hacen una invitación y dicen, híjole, yo quisiera ir, me duele mi corazón no poder ir. Fíjate, cuando tú sabes que soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios y yo no puedo. Es mi familia, sabes que yo soy cristiana y no puedo participar de esto. Porque estás coqueteando ahí, estás ahí en una fiesta donde está dándole la gloria al diablo, las personas al diablo. Fíjense, esto es bien tremendo, amados. Nuestros jóvenes, es una tardeadilla, pastora, no importa, están en terrenos peligrosos. Cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, bueno, te voy a dejar salir hasta las 7 de la tarde, a las 7 te quedo aquí. Llega a las 7 y media, bueno, hasta las 8, ¿eh? Y a las 8 te quiero aquí y luego llega hasta las 10 y así se va a alargar, ¿no sabe qué? Así es el pecado. Le das poquito entrada y te abarca todo, amado hermano. Se pierde el interés hacia el Señor. Cuando, cuando tú te ubicas en las cosas terrenales, ¿sí? ¿Dónde estamos ahorita parados, sí? Llega un momento que nos acostumbramos tanto a este nivel de espiritualidad en nuestras vidas, cuando le decimos a Dios no, no. Llega un momento en que te conformas en ese nivel en que tú vives al Señor, en tu entrega al Señor. El pecado mata al Espíritu. Cuando el Espíritu está muerto, ya no hueles a guerrero, hueles a muerto. Después de esto viene una amargura, después de esto viene la crítica, después de esto viene el desánimo. Fíjate, hermano. Poquito así, aunque pastora, pero yo no peco. Oiga, imagino los varones todos los días batallar. Porque dice la verdad que aunque mires a una mujer, es como si ya te acostaras con ella. Imagínate. Pero es muy natural, ahora ya se usa mucho. No, es que es natural, a vista. No, discúlpame, es pecado. Primero, pecaste, pero abogado tienes para el Padre. Nosotras las mujeres, es tan fácil chismear, que es lo mismo adulterar que chismear. Es lo mismo, fíjate, es pecado. Dios aborrece todas estas cosas. Amén. Si tú sabes que tienes que hacer algo y no lo haces, te es pecado. Es lo mismo ir a matar, ir a fornicar, es lo mismo. Es pecado. Y el pecado te aparta de Dios. Porque los frutos del Espíritu, aquí lo dice la palabra del Señor, es que. A ver si saben los frutos del Espíritu. No, bueno, lo vamos a saber si no lo practicamos, ¿verdad? Ok, tenemos que verlo y vivirlo en nuestra vida para que nuestro Espíritu no se apague y siempre esté encendido ese Espíritu para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y a veces pensamos nosotros que, wow, es que el Señor usa más a Él o a ellos. No, Él te puede usar de la misma manera a ti. Pero ¿cuál es tu condición? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu entrega? ¿Hasta dónde quieres llegar con Dios? ¿Quieres ponerle una pausa? Pónsela. ¿Quieres seguir avanzando? Avanza como Pablo nos decía a los cristianos. No te conformes. Amén. No dejes que el pecado, aunque sea pequeño o aunque sea grande, este pecado te va a arrastrar a una vida espiritual muerta. Diga la palabra muerta. ¿Quieres estar muerta? ¿Muerto? ¿No? Cualquier cosa, aunque sea tan pequeña. Oye, ha habido personas que han abandonado el amor de Dios porque alguien le torció la boca. O porque alguien dijo algo de usted. Han abandonado el amor de Dios. Imagínate cómo evalúas el amor de Dios en tu vida. Imagínate que tu esposo te diga, ¿sabes qué? Anoche no me diste de cenar y te abandono. ¡Guau! Tú te quedarías, ¿cómo? ¿Cómo que me abandono? Nomás porque no le di sus chicharrones en sarda verde. Así eres tú para con Dios. Así eres. Abandonas el amor de Dios. ¿Por qué? Porque coqueteas a lo que el diablo te dice. Mira, mira, mira. Y abres tu oído y ahí vas con las corrientes del mundo, con las corrientes de la carne. Pregúntate ahorita por un momento. Reflexiona. ¿Has alguna vez abandonado al Dios por alguna circunstancia en tu vida? ¿Sí? Hermanos, tomemos ese amor. Ahorita decías, te amo más que a mi vida. Y decías, guau, guau, guau. ¿Sí sabes lo que estás cantando? ¿Sí sabemos lo que estamos cantando? Hermanos, debemos de examinar nuestra vida. No importa que haga una lista de pecados, pero hágala y reflexione en qué cosas usted está practicando el pecado. Dígale, señora, es una limpieza en mí. ¿No quieren, no les gusta la limpieza? Amén. Así como limpiamos nuestra casa, así como limpiamos, así debemos de limpiar nuestra alma. Así debemos decir, no, yo no estoy bien, necesito más, necesito más limpieza tuya. Necesito cambiar estas áreas en mi vida, porque es muy malo decir, yo sé que estoy mal, yo sé que es pecado. Entonces, amado hermano, yo creo que es tiempo de decir, Señor, aquí estoy, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Si llenas tu corazón con basura, el Espíritu Santo no va a poder estar en tu vida. Es tiempo que cada uno de nosotros, amados hermanos, pensemos en que el Señor quiere matar todo lo que hay en nuestra carne, quiere quitar todo ese pecado que hay en nuestras vidas. Y que cada uno de nosotros identifiquemos esas áreas. Pero yo no tomo. Pero yo, pero verdaderamente estás viviendo. Alguien te dice, ¿sabes qué? Alguien te identifica como un cristiano. Alguien te identifica como un pentecostés. Alguien te identifica como un broda. Alguien te identifica como un protestante. Alguien te identifica de esta manera. Y a veces ya no somos identificadas las mujeres por nuestra manera de vestir. Ya no nos identificamos. Nuestros hijos ya no se identifican. Que son cristianos. Yo les dije a los jóvenes, si ustedes están haciendo mal uso de su Facebook, sabe que elimine a todos los de compañerismo porque no queremos tener mala fama. Ha habido Facebook horribles, amados, de jóvenes que están aquí. Y padres, vean a sus hijos lo que escriben y lo que les escriben sus amigos. Horribles, cochinadas, pura pornografía. ¿No sabes qué? Mejor bórranos de que somos tus amigos de compañerismo. Esto es pecado, amados. El torcerle la boca al que está a tu lado es pecado. ¿De veras? Oiga, hay gente en la congregación que no se habla. Eso es pecado. El que te caiga algo mal es pecado. Es pecado, amado. El que no ayunes es mal. Tienes que ayunar. El que no leas la Biblia. El que dejes de congregarte es pecado. El que dejes de ofrendar es pecado. Fíjate, ay pastora, pues para usted todo es pecado. No, así como mija, mamá, es que tú eres enradicada. Disculpen, amados. O somos del Señor o somos de las tinieblas. Nuestros jóvenes batallan bastante. Amén. Pero tenemos, yo le digo a mi hija, aunque no me hagas caso, pero te tengo que decir que es pecado. Te tengo que, aunque te enojes. El día de mañana tú me vas a decir, sabes qué, mamá, gracias, tú me decías. Cada rato me estaba regañando y exhortándome. Cada rato me acuerdo. Más vale, amados hermanos. Pero debemos de ver. Oiga, la ira. ¿Cuánto se airan? Nadie, no, nada más yo. Nada más yo estoy muy enojona. Es pecado. Fíjese. Claro, podemos airarnos, pero debemos de tomar una actitud de arrepentimiento y cambiar nuestro camino. ¿Por qué, hermano, arruinamos el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué arruinar el propósito que Dios tiene para ti, mujer? ¿Por qué arruinar el propósito de Dios para ti, varón, que Dios tiene? ¿Por qué lo arruinamos? ¿Lo amamos verdaderamente? ¿Amamos a Dios o amamos lo que el mundo nos ofrece? Si el mundo te dice, mira, ponte esto, tú te lo pones. Mira, vístete así, ahí va. Mira, mira, lo que el mundo nos dice. Oigan, nuestros jóvenes, llegan jóvenes de otros. Mira, escucha esta mostacha. No, soy cristiano, no puedo. Pero por dentro, quisiérate los audífonos puestos de su compañero. ¿Y qué hacemos nosotros como papás? Tenemos que estar orando. Orando, orando, amados. Intercediendo. Es tiempo que nosotros como cristianos, amados, hagamos un examen y digamos, Señor, yo no quiero arruinar el propósito que tú tienes para mí. Yo no lo quiero arruinar. Yo no quiero, Señor. Yo quiero quitar ese stop de mi vida, esa pausa de mi vida. Y quiero avanzar. Quiero dar todo a ti, Señor. Siempre buscamos un pretexto para buscar de Dios. Siempre buscamos un pretexto para servir al Señor. Siempre. Hace dos semanas predicamos, como la multitud lo seguía. Pero aún esa multitud, alguna de ellos no lo buscaba intensamente. Algunas de esas personas que seguían a Jesús, nada más quieran estar viendo a ver qué pasa. Y muchas veces así venimos con esta actitud a la casa del Señor. Ahora a ver qué se les ocurre. O ahora tenemos que ir. No, amado. Tú tienes que pensar qué propósito Dios tiene en mi vida. Y no va a haber ningún obstáculo ni nada que pueda arruinar ese propósito que Dios tiene para mí. Porque Él te creó. Y estás aquí sentadito con un propósito. Pero, pastora, es que yo quiero estar ahí en la batería. Quiero estar ahí. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Solamente queremos nosotros darle a Él lo que nosotros queremos y no queremos recibir la dirección de Dios. Asegúrate, hermano, de que tu fe sea más que una simple declaración. Amén. Tu fe debe de ser una fe en acción. Amén. Actúa en el poder del Señor. Actúa en sus promesas. Actúa en lo que dice su palabra, amada persona. Amén. Actúa en Él. Primero de Juan 2.15. Bueno, primero esta cita, Proverbios 23.17. Proverbios 23.17. Fíjate lo que dice Proverbios 23.17. Dice, no envidies en tu corazón a los pecadores. A ver, léanlo porque tienen ojitos de sapo. No envidies en tu corazón a los pecadores. Muéstrate siempre celoso. Celoso. ¿Cuántas hermanas son celosas? Uy, ni una válga me enseñó. Wow, nada más yo. Acá de este lado, ¿alguna hermana es celosa? ¿Pau, eres celosa? Sí. Liz. Todas, ¿verdad? No me digan que no. Ah, Liz. ¿Eres celosa? Sí, recién casada. Todas somos celosos. ¿Varones son celosos? Sí, todos, todos. ¿Verdad? Dice Carlitos que le pondría una recia, ¿verdad? Los niños son celosos cuando un, ¿verdad? Tú quieres más a mi hermanita. Tú quieres más a mi hermanita, ¿verdad? Sí, todos. ¿Verdad? Sí. Todos tenemos un celo, ¿sí o no? Todos. Todos padecemos de esto. Pero fíjate, dice, más bien muéstrate, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué, Carlitos? Si estás mal, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Ese es el celo del Señor. O decir, yo estoy haciendo mal, me arrepiento, tengo que tener celo. El celo es, hoy es celar porque mi Dios es santo. Él es santo. Él no es como tú y yo. Él no es una imagen. Amado, debemos de enojarnos cuando hay pecado en nuestras vidas. Y cuando vemos el pecado, debemos de ser celosos en el temor del Señor. Muéstrate. Muéstrate, pero primero hazlo tú para ti. ¿Cuántos de nosotros en eso le hemos pensado para decirle a alguien, estás pecando, estás mal? ¿Cuántos, vean, como que no se atreven? ¿Verdad? Más cuando salen así como Carlitos, que le puede dar uno un fregazo. ¿Me entiendes? Yo veo a mis hermanos, a uno de mis hermanos, Kalei. Digo, mi hijo, arrepiéntete. Dice, ya, se vas a empezar. Pero me duele en mi corazón verlo pecar. Cuando vemos un familiar, no les duele en su corazón ver que está haciendo algo que les agrada al Señor. Cuando ves que tu cónyuge está haciendo algo que no le... ¿No te da coraje con ganas de dar un fregazo, Carlitos? Sí. Cuando yo veo actitudes en mi hija, quisiera agarrar un palo y darle. De veras. Debe de haber en nuestras vidas un celo, pero primero prácticalo a ti mismo. Prácticalo a ti mismo. Una ocasión, llegó una hermana, ya no está aquí, gloria a Dios. Y llegó enseñando la lonja. Y luego todas las demás me quedan así mirando, a ver qué se hace la pastora. Y todas así, bien discretotas las hermanas. No le dije nada, por respeto. Pero después le dije, ¿sabes qué, hermano? Te avergüenza andar enseñando la lonja. Vergüenza te debería dar. Y tu esposo, yo no sé por qué te deja andar vestida así si eres una hija de Dios. ¿Qué? Hermano, no te dé miedo, pero primero prácticalo en tu vida. Primero aplícalo a ti. Aplícalo a tu vida. Aplica ese celo. Que las cosas que son del mundo, ni te acerques a olerlas. Ni las desees en tu corazón. Pero aplícalas en tu vida, amado. Que haiga ese celo en el pueblo de Dios, amado hermano. Que cuando tú veas que hay algo que no le agrada a Dios, tú ve a Cristo. Yo hay áreas en mi vida que batallo. Y cuando sí me desperto, digo, mi esposo, ven, ora por mí, me siento así. Y él ora y empecé a reprender. Para eso estamos, amado. Porque debemos de correr a Cristo. No decir, ok, yo sé que estoy, pero ni modo. No. No, amado. Tienes que ser celoso de las cosas de Dios. Aquí lo dice Proverbios. Y con este versículo voy a terminar. Primera de Juan 2.15. Los veo con cara de plátano. Pero lo que es pecado, es pecado. Amén. Dice Primera de Juan 2.15. Entonces, Primera de Juan, perdón. Primera, hermano Juan. Hermano Juan. Bueno, búsquelo ahí en su Biblia. Amén. Dice, no amen al mundo. Oígame, pero yo no amo al mundo. Sí, amamos al mundo. Amamos las cosas que el mundo nos da. ¿A poco no tienes un celular todo gachillo y ya nomás sale el iPod y ya estás anhelándolo? Y lo amas. Hasta dices, ay, yo, ay, ¿cómo quisiera? Eso es amor al mundo. Oye, tienes una tela ahí toda cascarrita y ni tiene ni qué comerá, pero tienes una de plasma. O sea, y ni te la toquen. Y ni la toquen porque tan cara que costó, es la última moda. Amado, estás amando al mundo. ¿Cómo no te, oye, ahí en la librería duran las Biblias? Porque están caras, pastora. Te puede, te puede comprar una Biblia, te puede comprar un libro, te puede aportar para la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque amas al mundo. Pero no te puede cargar un celular de dos mil pesos y embarcarte ahí en el copel y después que no hayas ni cómo pagarlo. Arrepiéntete porque el que debe y no paga también le es pecado. Si no tienes, no compres. Oye, tus hijos ni se les arman a veces. Nosotros despertamos en nuestros hijos la marca. Hay niños aquí, pastor. Usted, hermanos, niños aquí de los escajos del comedor, que usted nunca los ve con una cosa de marca. Ah, pero ve a los de la iglesia y hasta se miran al niño y dicen, me da tanto coraje. Coraje me da. Sí, le digo, anda, tu padre anda como burro porque, sí, amamos las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, ¿qué dice? Porque no hay celo, porque no celamos las cosas del Señor. Porque hasta una mentira se nos hace muy común. Mentir, enojarnos, es muy común, pero esas cosas, amado hermano, nos apartan del amor del Señor. Porque tú no puedes mentir, no puedes estar enojado con tu hermano, no puedes. Y luego venir a alabar al Señor, no puedes, amado, no puedes. El Espíritu Santo no está en ti. Hablamos en la escuela dominical que debemos de decirle a la gente, Cristo te ama, arrepiéntete. No sé cuántos lo han hecho en nuestras semanas, pero tenemos que hablar de Cristo. Tenemos, amado, que hablar de Cristo. Pero, ¿sabe por qué no nos atrevemos muchas veces? Por nuestra condición. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, a todo mundo le queríamos decir, oiga, que era que habiera culto todos los días. ¿Cuándo es el culto? ¿A qué horas? Dígame, paso por usted. No, 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 yo me vengo. Y ahora anda uno arriándolos. Oiga, ¿no quiere venir a la oración? La invito, hermana, va a estar muy bonito. Mire, ay, no, no, es que tuve que ir a la junta, tuve que ir con Teto Murguía. O sea, cancela las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Yo te aseguro que si ahorita si te hubiera atravesado algo, tú hubieras cancelado. Esta cita con Dios. ¿Por qué? Porque no hay celo en tu corazón. Porque no hay celo para Dios. Porque no te enojas ya con el pecado. Porque el pecado ha venido a abarcar tu vida. Porque el pecado ha venido a ocupar un lugar en tu vida. Y eso no le agrada a Dios. Estamos tan lejos, tan lejos, amado hermano, de poder percibir cosas sobrenaturales sobre nuestra vida. Es muy fácil desear lo del mundo. Es muy fácil codiciar las cosas de este mundo. Oigan, a veces queremos trabajar para adquirir algo más allá de lo que ya no. Cuando dice la Biblia, estar contentos con lo que tenéis ahora. Si tenemos 500 pesos, al rato vamos a querer mil. Si tenemos mil, vamos a querer dos mil. Porque nunca hay un contentamiento en nuestra vida. Porque el mundo siempre te va a decir, mira ya salió esto. Ándale, tus hijos van a querer. Y no viejo, compra, júntalo porque quiere esta marca y de este color. Y que tenga la palomita. Si no, mejor no. No, tú tienes la culpa de esto y sabes que es un grave peligro. El día que se case y el viejo o la vieja no le pueda dar, va a haber problemas en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros hemos sembrado esto a nuestros hijos. No sé, pero cuando tus hijos te piden algo, yo siempre digo a mis hijos, ora. ¿Ya oraste? A orar. A orar. A orar. La vanidad es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hay vanidad en nuestras vidas, hay vanidad en nuestro hogar. Sí. Sí lo hay. Es pecado. No amen al mundo, dice. Decía Juan, no amen al mundo. O sea, ¿por qué no decía eso? Porque el mundo es tremendo. Oiga. Es tremendo el mundo, el mundo está comiendo nuestra juventud, el mundo está comiendo nuestra vida. Seamos celosos de las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cambia hoy el patrón de tu vida. Cambiémoslo, cambiémoslo. Necesitamos, hermanos, pedirle al Espíritu Santo que Él venga y tome nuestra vida y dale ese lugar que Él merece. Necesitamos, necesitamos, había un canto tan hermoso que entonábamos cuando éramos muy pequeños, pequeños, decía, ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Decía que el corazón es el trono de Dios. Porque de tu corazón salen todas las cosas. Si tú amas a Dios, no te va a importar nada. Si tú amas a Dios, lo vas a querer servir. Si tú amas a Dios, vas a anhelar las cosas de Dios. Dios, de nuestro corazón fluye todo, de nuestro pensamiento también, pero en el corazón, del corazón mana la vida, del corazón mana el Espíritu Santo, del corazón mana la carne, de nuestro corazón. Amados, ¿sabes qué nos hemos perdido? Nos hemos perdido mucho en que estamos viendo al que está al lado, el que está acá, el que está enfrente. Quita la viga de tu ojo, mírate tú, porque te estás perdiendo. Si tú estás mirando que aquel avance y no avance, y hace y no hace, tú te estás perdiendo. Corre por ti, corre por ti, sé celoso de Dios y ámalo con todas tus fuerzas. Dice Josué, mira que te mando. O sea, no sea, por favor, por favor, hermano, si quiere, ame a Dios. Y le va a ir muy bien. No, mira que te mando. ¿Y qué nos mandaba? Que te esfuerces. Ay, pastora, apenas llegué, míreme nomás. Llegué como pude. No, ama, aliviánate. Ponte a orar y le enseñó, tú eres mi fortaleza. Mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate, varón, esfuérzate, mujer. ¿Ya diste todo? ¿Crees que lo has dado todo? No. ¿Crees que lo has dado todo para Él? No. No, no hemos llegado ni al 10% de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas. Ay, pero es que a mí me da un miedo, pastora, levantarme la madrugada a orar y la oscuridad, pastora. Ahora, el temor frena la bendición sobre tu vida. Dice, mira que te mando. O sea, el hijo de José, yo me imagino que era uno como nosotros, ¿verdad? Porque si nos piden las cosas, por favor, pues no. Mira que te mando. Tú y yo podemos ser valientes. Tú y yo podemos ser celosos. Tú y yo podemos dejar de coquetearle al mundo. Decirle, sabes que yo soy un hijo de Dios. ¿Qué será más fácil para ti? ¿Y ponerte aquí soy cristiano o empezar a vivir como cristiano? ¿Qué será más fácil? ¿Qué será más fácil? Decirle, toda esta semana nos vamos a poner un cartelón aquí que soy cristiano. ¿Qué te es más fácil para ti, Alex? Mejor vivo como cristiano. ¿No? Es más fácil, ¿no? Sí. Es más fácil. ¿Sí? Pero a algunos se nos hace difícil. El ser cristiano no empieza aquí en la iglesia. No. Cuando tú llegas aquí, debes venir con una convicción de que Cristo está en ti. Cuando tú llegas aquí. Esto es para los viejitos. Pero para los nuevos creyentes, ellos vienen a conocer de Cristo. Tú te lo llevas y tú tienes que traerlo. Cuando tú vienes es porque tú tienes que tener una convicción de que Cristo está en ti. Hermano, dile al que está tu lado. Déjate de chiplesas. Ya maduran el Señor. Ya deja de tomar leche. Ya. Cambia ese patrón en tu vida. Deja de arruinar los propósitos de Dios que tiene. Deja de arruinarlos. Asegurémonos, amados, cada uno de nosotros. Amén. Y estemos atentos a las posibilidades de poner nuestra fe en acción. Amén. Pero es que nadie me motiva. Hombre. Pero es que yo no siento. Aleluya. Pero es que allá. Pero es que aquí. Pero es que más allá. Arrepiéntete. Y ponte a orar y a buscar al Señor. Y ayuna. Y deja de estar coqueteando y haciendo tus panchos. Maduran el Señor. Ya, hermanos. Ya es tiempo. Yo creo que aquí hay mucha gente madura. Y debemos de ver que Dios es celoso de ti. Y que Él te ha creado con un propósito. Y si cada uno de nosotros nos comportamos como cristianos. Vamos a lograr una revolución tremenda. Si cada uno empezamos a edificar nuestra vida espiritual. Vamos a hacer una explosión. Todos podemos explotar en el Señor. ¿Cuántos quieren explotar en el Señor? En el mover del Espíritu Santo. Es tiempo, amados. No esperes a que te ríen. No esperes a que te den. No, amados hermanos. El que quiere corre. El que tiene hambre, come. El que quiere toca. Y el que quiere, pide. Eso dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo está sobre toda carne. La fe es la misma medida para todos. La sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz. De la misma manera para ti y para mí. Pero el pecado te aparta de la presencia de Dios. El desánimo es pecado. Dile al que está a tu lado. ¿Sabes qué? El desánimo es pecado. Así que hazte para allá. De verdad es pecado. Porque el desánimo. El Espíritu Santo se constrita. Dice el gozo del Señor es mi fortaleza. Puedes estar triste, sí. Puedes desanimarte, sí. Pero qué actitud vas a tomar tú ante esto. Si ella es así, si yo soy así. Si Él es así, Él es su rollo. Pero yo el rollo es mío con el Señor. Él me va a demandar a mí. No a ella o a Él o al vecino o al pastor o al evangelista. Dios te va a demandar a ti. ¿Amén? A ti. Pero que ellos no le enseñaron a mi hijo. No, amados. Aquí cada quien está agarrando para su rancho. La convicción del Espíritu Santo va a trabajar en aquellos que le anhelen y le desean. Una vez más. ¿Por qué arruinar el propósito de Dios en mi vida? ¿Por qué? ¿Quiero seguirlo arruinando o quiero caminar sobre las aguas? No quiero hundirme. Quiero caminar. Cierre sus ojos por un momento. No sé si por ahí, Diego, puedes ayudarme. ¿Sabes que Dios puede levantarte de ese lugar, de esa condición en la que tú te encuentras? Tal vez sea muy buena, regular. No sé tu condición espiritual. No sé hasta qué nivel tú en esta noche puedas sentir en tu vida el pecado. Pero sí quiero compartirte algo, amados hermanos. Que el Señor quiere levantar a este pueblo. Quiere encender. Quiere encender su presencia sobre cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a servirle? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto, amado, a arrepentirte y caminar en lo que Dios quiere para tu vida? Hermano, dejemos de ser cristianos de burbujas. Dejemos de andar viviendo emociones. Déjalo, amado. Déjalo. Tú necesitas tener un encuentro con el Señor. Tú necesitas permanecer en Él. Tú necesitas renunciar a esa pereza que te agobia espiritual. Y esa pereza ahí la tienes cargada, amado, amada. Y no la quieres dejar. Y lo puedo percibir en este momento. Hay muchos que están tan cómodos. Pero ¿sabes qué? Algún día esa factura se va a cobrar. Algún día te va a llegar ahí el cobro. El trato de Dios sobre tu vida. Va a llegar, hermano. Va a llegar. Porque mi Dios es un Dios que cumple. Y Él es celoso de ti. Pídele perdón al Señor. Reconcíliate con Él. Reconciliémonos con Él. Dile, Señor, haz una limpieza general en mi vida. Señor, despiértame. Si te quieres poner de pie, ponte de pie, amado. Si quieres, haz algo. Pero diré, Señor, haz una limpieza en mi vida. Quiero que este tanque de mi corazón sea lleno, lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, amado hermano, Él te va a guiar y te va a ayudar a no desanimarte. Te podrás desanimar, pero mira, el Espíritu Santo presto va a estar para levantarte. El Espíritu Santo va a estar presto para sanarte. El Espíritu Santo va a estar presto para activarte. Presto, está pronto el Espíritu Santo para activarte en el Señor. ¿Qué esperas, amado hermano, para quitar esa pausa de tu vida? ¿Qué esperas, amada persona, amado hermano? No arruindes más el propósito de Dios en tu vida. Señor, gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú harás grandes cosas, Señor, en cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Tú despertarás aquí, Señor, personas que tengan una fe que puedan romper, Señor, el techo de la incredulidad. Una fe que aclame a Cristo. Declaro, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Quita de nosotros todo ese doble ánimo. Quita de nosotros esa inconstancia, Señor. Quítala, papá. Ayúdanos a ser celosos de ti. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Señor, me acerco a ti, Señor, desesperada, desesperado por ti, Señor. Porque anhelo ser arropado con tu manto. Porque anhelo, Señor, ser acogida en tu mano. Envuelta en ese manto de esperanza. En ese manto de santidad. Señor, Señor, que yo pueda decir no al pecado, no a fallarte. Enséñame a amarte. Amarte de verdad. A seguirte de verdad. Una vez Jesús le preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le hizo esa pregunta? Le dijo, Pedro, Pedro, ¿de verdad me amas? Yo te pregunto en esta hora. ¿De verdad le amamos a Él? ¿De verdad si Jesús ahorita te preguntara, Alex, ¿me amas? ¿Rud, me amas? Si el Señor te preguntara en este momento, Norma, ¿me amas? Si Él te preguntara, Marbella, ¿me amas? ¿Qué le contestarías al Señor? Guarda mis mandamientos, dice el Señor. Señor, acércate a Él desesperado. Acércate a Él confiadamente. Porque Él nos ama. Él nos ama y Él nos cela. Porque Él nos ha creado solamente para Él, para su gloria y su honra. Él te escogió para servirle. Somos sus servidores, somos sus seguidores de Él. No de este mundo. Somos sus seguidores, fieles, constantes. No arruines el propósito de Dios en tu vida.